No les gusta, ¿verdad? Que les canten ahí en las mesas. Cuando dicen, se levantan y dicen, una mesa para nuevas ideas. Miren, aquí les voy a mostrar a alguien que se pronunció ante eso. Y como les dije, ellos dicen, ¿qué quieren? ¿Que reaccionemos o qué? Pero la cosa es que no les gusta eso, ¿verdad? Me gritaron, dice, devuélvalo hueveado. Ya saben por dónde va. Entonces así dijo, me gritaron, devuélvalo hueveado. Una ex candidata, porque no quedó, ¿verdad? Estamos hablando de Ondina Ramos. Vamos a ver por acá, mis amigos. Ustedes saben, es la que le quitó el puesto por ahí. En la casilla se la quitó a Marcela Villatoro. Pues bien, aquí la tenemos. Van a escuchar estas declaraciones. Así es que les invito en este preciso instante, dejen su like y compartan. También activen la campanita de las notificaciones. Estas declaraciones, póngale coco y póngale queso. Para que sepan, ¿verdad? ¿Qué es lo que sienten ellos? No les gusta que se grite o que celebre nuevas ideas. Imagínense, ¿no les gusta? ¿Por qué será, mis amigos? Vamos a ver entonces. Suelta a la DJ. Me gritaron, devuélvalo robado, me gritaron. Y ni siquiera me dieron la cara. Únicamente me la gritaron porque yo estaba grabando. Pobre cosita fea. Bueno, ahí está, ¿verdad? Pobre cosita fea, ¿verdad? Cuando cada vez que ganan una mesa comienzan a gritar, mesa ganada de nuevas ideas, dicen, gritan, bukele, que no sé qué. Bueno. Y lo hacen encima de uno, en el oído de la oposición, para que nosotros nos, no sé si qué es lo que buscan ellos, confrontación, ve. Y todas estas provocaciones, todo este, porque hay gente de las mesas que sufre bullying, que le dicen, miren, ustedes no sacan ningún voto. Dios me guarde. Pobre cosita fea. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Para que vean que no les estoy mintiendo, mis amigos. Así es como ellos se expresan, ¿verdad? Es lo que dicen. Dicen, no, hombre, no nos gusta eso. No nos gusta, dice, este, que nos, que celebren, que estén alegres de que van ganando porque, dice, nos hacen bullying, dice, porque nosotros no sacamos ninguno, dice, bueno. Así es que se consideran ahí que están siendo afectados, dice, porque ellos no tienen nada. Pero cuando afectaban ellos, bueno, directamente los partidos, los dirigentes, los exfuncionarios, ¿verdad? Los exdiputados de ARENA y FMLN, vamos en nuestro tiempo, cuando han realizado medidas, o bueno, más que todo ARENA y FMLN, cuando realizaban medidas en contra del pueblo salvadoreño, ahí no se sentían con bullying, ¿verdad? Porque ellos eran los que le hacían bullying al pueblo salvadoreño, ya que el pueblo salvadoreño no podía ni siquiera alzar la voz, porque entonces sí, se recuerdan, ¿verdad? En el pasado, en esos gobiernos sí aparecía la gente por allá muerta, decapitada, desmembrada. ¿Cómo no aparecían? En las orillas de calle, en cunetas, donde sea, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque estos simplemente ordenaban hacer eso, ¿verdad? No querían que nadie se expresara en contra de lo que estaba sucediendo, porque era una dictadura escamoteada. Y de eso sé que no me dejan mentir cualquiera de ustedes, máximo aquellos los cuales huyeron del territorio nacional para poder buscar un futuro mejor o poder escapar de la injusticia que se estaba viviendo, en donde los únicos que podían hacer algo eran los miembros de ARENA y FMLN y su familión. Y uno, ¿qué? Nada. No había nada para uno. Así es que solo era buscar camino, ¿verdad? Buscar camino, como decía mi abuela, y a ver para dónde se agarraba para poder lograr hacer algo en la vida. De lo contrario, solo les esperaba la muerte, mis amigos, y trabajar para ellos, para las estructuras de negociales y para los funcionarios, porque esos terminaban con lo que eran nuestros impuestos. Y ellos comiendo a dos cachetes, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Como dice por ahí. ¡Ve, qué bonito! Así es que no, mis amigos, eso se acabó y ya no más, ya no más para ellos, como dicen, ya no me le den, ¿verdad? Así es que ahí tienen. Así, así, mis amigos, eso es lo que se espera, que en un par de, bueno, en una hora, no en un par, sino que en una hora ya tengamos esos resultados en donde se mencione ya oficialmente que se ha ganado cinco escaños más. Cinco escaños más a favor. Vamos, vamos a ver por acá. Tenemos, aquí tenemos, mire, mire, aquí tenemos. ¿Ve? Aquí tenemos ya, mis amigos. Ya la proyección dice por acá, dice, finaliza el conteo de votos correspondiente al departamento de San Miguel y nuevas ideas. Dice, suma más diputados en nueva asamblea, obteniendo cuatro escaños, mientras que el PDC uno, dice. Es decir, en este momento se tienen veintinueve y dos PCN y uno. Este ya es oficial, mis amigos, este ya es oficial y es lo último que se tiene. Aquí lo están viendo, ya hay veintinueve, veintinueve escaños ya de nuevas ideas, dos, perdón, dos del PCN y uno del PDC. Es decir, en total, los votos hasta el momento, bueno, los curules entregados hasta el momento son treinta y dos. Treinta y dos, mis amigos. Así es que de treinta y dos, nuevas ideas tiene veintinueve. Así es que a la oposición, soque la papá. ¿Quién les dijo que pelaran al guineo? Ahora simplemente se lo van a tener que comer, sambutir y a dibujar y a dos cachetes. Ahí está. Y estamos a la espera, mis amigos. Ahí todavía de más, ¿verdad? En lo que, en las próximas, bueno, en una hora más o menos, vamos a tener más. Vamos a tener más. Se le va a agregar, mis amigos. Así es que ahí tenemos, ¿verdad? Santana es lo que se espera, mis amigos. Santana estamos a la espera. Este es San Miguel, mis amigos. San Miguel, a menos que, vamos a ver. Bueno, bueno, quiero ver por acá. Vamos a ver. Permíteme un segundito. Dice acá, San Miguel. Ya finalizó el conteo de votos correspondiente al departamento de San Miguel. Los fiscales electorales continúan con el escrutinio final de los paquetes provenientes de Santa Ana. Ah, vaya, ya ven, ya ven. Y para Santa Ana se estima que van a ser cinco de cinco, más veintinueve que ya tenemos. Entonces, ¿cómo estaría quedando? Estaríamos perfilando ya a treinta y cuatro diputados de nuevas ideas. ¿Mayoría simple? Ya, mis amigos. Ya sin tanto perequeteque, ¿verdad? ¿Por qué les digo mayoría simple? Aquí se lo voy a mostrar, mis amigos. Aquí está la mayoría simple. Así es como se logra. Miren, vamos, aquí tenemos esto, me parece. Quiero ver si lo tengo acá. Bueno, en realidad que es la cantidad que se necesita para saber. Vamos, permítame. Aquí está. Esto es, miren, esto es lo que se necesita para la mayoría simple. Serían treinta y uno. Y estaríamos obteniendo treinta y cuatro. Así es que nos pasamos todavía por tres, ¿verdad? Para la mayoría simple. Pero como nosotros le estamos apuntando a tener nada más y nada menos que como mínimo cuarenta y cinco, que es para la especial, con el que se puede continuar prorrogando el régimen de excepción, sin necesitar del voto de nadie de la oposición. Así es. Y eso es lo que le apunta el pueblo. Pero, así como vemos, mis amigos, la barrida va a ser, bueno, abismal, gigantesca, avalancha, tsunami, cian. Bueno, porque en este momento se va a lograr llegar a los treinta y cuatro. Y, bueno, mis amigos, ya solo van a faltar de los que quedarían treinta y cuatro más más tres, treinta y siete. Estaríamos hablando que quedan todavía veintitrés. Veintitrés escaños que quizás se van a ir repartiendo ya en su mayoría, ¿verdad? En San Salvador y La Libertad. Quiero que me digan ustedes qué es lo que piensan de esta notición, ¿verdad? Que ya estamos a punto de tener treinta y cuatro diputados, ya tener la mayoría simple. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, mis amigos? ¿Cómo está esa gran penqueada que se le está dando a la oposición? Y que no la ven, ¿verdad? No la ven para nada. Así es que lo único que gritan es los pobrecitos, solo gritan fraude, gritan, entonces. Ahí anda Saade, ahí anda Claudio Ortiz, bueno, anda también Andy Fallido, diciendo, es que hay fraude, dicen. Estás bien pequeño, siempre pequeño. Así es. Les invito a mis amigos ahí, a ustedes que están en este momento por ahí, dejen su like, ¿verdad? Y compartan. Tenemos 482 likes en este momento, de 1,400 conectados, así es que prácticamente los mil no han dejado su like, mis amigos, y 400 si lo han hecho. Así es que yo les agradecería mucho, si están ahí simplemente, si están en su celular, simplemente bajen ahí un poquito el dedo, y ahí está para dejar el like, ¿verdad? Así es que este es el panorama que tenemos en este momento, mis amigos, y que va a cambiar ya en alrededor de una hora, así es que vamos a estar pendientes. Por eso, activa la campanita de las notificaciones y no se pierdan ningún segmento informativo, mis amigos. Saluditos ahí para todos los que están comentando. Saludos para John González, saludos para Gen Canales, saludos para María Mejía, saludando a nuestra amiga Yolanda Castañeda, saludos para Ramón Pineda, saludos para José Edgardo González, saluditos para Julieta Wember, saluditos para María Mejía, recuerden dejar su like, dice, por acá. Sí, así es, efectivamente, antes de retirarse, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a, ya les mostré por acá, entonces, eso es lo que se menciona, mis amigos, estamos más que bien, entonces, ¿verdad? Con esto de que se viene ya, otro, mis amigos, otra avalancha para la oposición en donde tendremos 30, como les dijimos, 34 diputados en la Asamblea Legislativa. Excelente. ¿Qué más se menciona? Dice, en el Gimnasio Nacional continúa el escrutinio final legislativo, el cual se desarrolla con transparencia ante todo el pueblo salvadoreño. Y aquella, ¿creen que dice que hay transparencia? ¿Verdad que no? Ella dice que le han hueviado, dice que no encuentra sus votos. Pobre cosita fea. Otros andaban diciendo, ay, es que en lo que se levantan al baño ponen los votos ahí a favor de lo que es nuevas ideas y quitan los de la oposición. ¿Cuál zapato, hombre? Sóquenla, sóquenla. Ya dijimos, ya dijimos que ahí no hay problema. Así es que, ¿qué es lo que le dice la población a los de la oposición? No, no, ya lo iba a poner, pero es una mala palabra. No, 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 no. Me contuve, me contuve, mis amigos, ahí. Así es que no, 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 no lo vamos a decir. Hijo de la hacha, ¿verdad? Así es que, hoy sí, me despido, mis amigos. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por el apoyo. Regresamos en un par de minutitos. No olviden dejar su like y compartir. Y vamos a regresar con más de lo que está ocurriendo. Prácticamente en una hora vamos a tener ya ese, ya que sea oficial, ese nuevo recuento, donde aparezca, ahora sí, que son, dada más y nada menos que, 34 los escaños por parte de nuevas ideas, mis amigos. Aquí, hasta el momento, 29 nuevas ideas. Uno del PDC y dos del PSN. Aquí, ahí tienen. Esto es parte de la información. Si ustedes quieren conocer más de la información, de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, les invito en este preciso instante a poder ver los titulares. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima edición. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.